La segunda es, en últimas fechas ha habido una intensa discusión en torno al uso de diésel de ultra bajo azufre, el DUBA, en territorio nacional. La Secretaría de Energía y Pemex han manifestado su intención de postergar la obligación de suministrar DUBA, por así convenir a los intereses de la empresa estatal. Del otro lado están los grupos ambientalistas y activistas sociales, quienes argumentan que el uso de DUBA no puede esperar más, ya que el diésel de alto azufre afecta gravemente al medio ambiente. Ayer estuvimos en contingencia en esta ciudad y a la salud de la población. Al grado de aumentar los índices de mortalidad, como candidata a la CRE, a usted le tocaría decidir sobre asuntos como este. Por lo que le pregunto, ¿cómo votaría en este caso? ¿Sabe de qué regulación le estoy hablando y favorecería el interés de Pemex en detrimento de la salud pública y el medio ambiente o protegería a estos últimos y obligaría a Pemex a suministrar DUBA? Esa es la primera pregunta. No, la segunda, ¿no? Bueno, son varias preguntas en la… bueno, en la segunda pregunta, sí. Y la tercera pregunta tiene que ver con energías limpias. ¿Explique cuál es la diferencia en materia de energías limpias entre las metas globales que establece la Ley de Transición Energética y los requerimientos que actualmente publica la Secretaría de Energía? Son las tres preguntas. Muchas gracias. De nada.